Música Bueno, como soy una persona que tiene una alta autoestima, un privilegio considero que acá me dejen al final, y pienso que todos ustedes están porque quieren escucharme, y no por el guarará que hay allá afuera. vengo de afuera y realmente a mí morará. Muy interesante. Desde hace mucho tiempo una frase de Einstein que siempre me llamó la atención muy poderosamente, que probablemente sea muy conocida, es esta donde él menciona que intentar solucionar un problema con los mismos métodos que generaron el problema es probablemente una especie de signo de demencia. Y me encanta esta frase porque es tan abrumadoramente obvia su planteamiento, pero de alguna manera una y otra vez caemos en lo mismo. Y esto tiene mucho que ver con lo que quiero compartir con ustedes, la idea que quiero compartir con ustedes vinculada al tema del cambio climático, que particularmente creo sin duda, es uno de los problemas más serios, más importantes que estamos enfrentando como humanidad, ya no digo solamente como sociedad, como humanidad, porque sencillamente es un problema que puede poner en riesgo justamente la existencia de nuestra especie. No el planeta, el planeta va a continuar con su ritmo normal, va a vivir otros 4.000 millones de años como tal, hasta que el sol le engluye, a través de una supernova, desaparezca al planeta, pero obviamente la especie humana particularmente sí puede verse muy afectada, por lo menos todo el sistema que conocemos, a partir de las consecuencias de esto que conocemos como cambio climático. En 1968, hace ya 44 años, un zoolólogo americano de nombre Garrett Hardin escribió en una revista que se llama Science, un artículo que tuvo mucha influencia hasta hoy en día que se llamaba La tragedia, o se llama La tragedia de los comunes. Y él hacía una explicación y decía, imagínese un campo comunal, comunal, en donde nadie es dueño de ese campo, en donde cada uno tiene una vaca pastando, comiendo pasto. Obviamente uno tiene el interés legítimo de querer aumentar la rentabilidad que tiene a partir de esa vaca e incorpora otra vaca y el otro va a hacer lo mismo, el otro va a hacer lo mismo, el otro va a hacer lo mismo. El tema es que si todos continuamos haciendo lo mismo en ese espacio común, claramente maximizamos nuestros beneficios, pero finalmente va a ser imposible que ese pasto se reproduzca y finalmente eso va a desaparecer, no podremos tener más vaca y lo que va a ocurrir es que todos salimos perjudicados en el mediano o en el largo plazo. Esa es la tragedia de los comunes, planteaba. Si no existe una forma de regular esto, si no existe una forma de fomentar la responsabilidad de la gente en función a ese espacio común, caemos en este tema de la tragedia de los comunes. En cierta manera es lo que está pasando, lo que nos está pasando como humanidad con este tema que de alguna manera se manifiesta con el cambio climático. A grandes rasgos para entender esto rápidamente y no quedar en abstracto, digamos. El cambio climático básicamente es un proceso que se genera a partir del calentamiento de la atmósfera. Ustedes saben, la atmósfera tiene una serie de lo que llamamos gases de efecto invernadero, unos gases. La existencia de esos gases es entrar para la vida. La existencia de esos gases hace que la temperatura del planeta esté alrededor de los 15 grados. Eso significa que puede haber vida en el planeta. El tema es que si la cantidad de esos gases va aumentando, como de hecho está ocurriendo paulatinamente, se genera un proceso como un invernadero, por eso se llama gases de efecto invernadero, un proceso de calentamiento global que modifica el clima. Y esa modificación es lo que está generando una serie de problemas, digamos. Ahora bien, ¿cómo se generan esos gases? Hay procesos naturales del planeta mismo, procesos físicos que van generando el aumento natural, repito, de estos gases. Pero ¿qué ocurrió? En los últimos 8.000 años, esto es ciencia, en los últimos 8.000 años, el aumento natural de la cantidad de gases natural, a partir de los procesos físicos del planeta, fue, esto se calcula en partes por millón. Esa es la forma de cálculo. Fue un aumento de 20 partes por millón. En 8.000 años, 20 partes por millón. Bueno, a partir de la revolución industrial, a partir del año 1800, eso aumentó en 140 partes. Obviamente, esto está muy vinculado con todo el proceso de revolución industrial, que sin duda trajo un montón de beneficios extraordinarios para las otras sociedades, pero también tiene este tipo de costos, digamos. Y esto está generando ese problema que mencionaba. Ahora bien, para entender rápidamente, y acá yo quiero entrar justamente a plantear una serie de paradigmas que se están manejando a nivel global para ver cómo enfrentamos este problema. Y yo quisiera poner en duda, y me gustaría reflexionar justamente con ustedes, este tipo de paradigmas. Hay un científico japonés que se llama Kaya, que desarrolló una ecuación que se utiliza mucho hoy para tratar de explicar y de entender básicamente cómo se va generando el aumento de estos gases de efecto invernadero a partir de la acción del ser humano. Y él usa cuatro variables, cuatro variables para explicar esto. La primera variable es la población. La población, obviamente, cuando hay mayor cantidad de gente, hay una mayor utilización de una serie de cuestiones, mayor consumo, y esto va generando mayor impacto. Y bueno, para los demógrafos, el cálculo de la población es bastante sencillo. Los demógrafos tienen la cualidad de que pueden ser, pueden predecir con bastante exactitud lo que va a pasar. Esta población que se duplicó en los últimos 50 años va a seguir creciendo y ya las tasas de natalidad van descendiendo, pero hacia el año 2050 vamos a ser alrededor de 9.500 millones de personas. Eso va a ocurrir. Se sabe que va a ocurrir y va a ocurrir. Primera variable. Segunda variable tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto. El crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso también ha sido algo muy importante. El mundo ha venido creciendo desde la década de 50. En los últimos 50 años se ha multiplicado por 7 el Producto Interno Bruto del planeta. Hay datos que nos dicen que para el 2030, y esto puede ser muy bueno, y de hecho es muy bueno de una perspectiva, pero también nos tiene que hacer pensar de otra perspectiva que voy a compartir con ustedes. Para el 2030, la clase media, y se entiende como clase media, aquellas personas que tienen una capacidad de gasto, de gasto diario entre 10 y 100 dólares. Hoy hay en el mundo 1.800 millones de personas con esa capacidad de gasto. Para el año 2030, se piensa que va a aumentar en 3.000 millones de personas. Van a haber 4.8 billones o 4.800 millones de personas con capacidad de gasto de ese tipo. Eso obviamente va a implicar también el crecimiento explosivo de vuelta del Producto Interno per cápita. Recuerden, estas eran las variables para explicar cómo funciona este tema del aumento de los gases de efecto invernadero. La tercera variable es la intensidad energética. ¿Qué tanta energía utilizamos para producir los bienes y servicios que nosotros consumimos normalmente? En la medida que utilizamos menos energía sucia, esa energía que está vinculada a lo que anteriormente se llamaba una economía marrón, es decir, petróleo, gas y carbón, cuando más utilizamos esto, más fuerte el impacto porque producen una contaminación mayor. Los gases que emiten son más sucios, digamos. Pero hoy el 80% de la energía que utilizamos provienen de estos tres elementos, petróleo, gas natural y carbón. Solamente un 20% de aquello que llamamos energía renovable. Esto va a ir mejorando sin duda, pero es la cuarta variable. Y la quinta tiene que ver, bueno, la quinta tiene que ver con lo que acabo de mencionar, la cantidad dentro del mix energético de esta energía más sucia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esto es lo que quería compartir con ustedes, esta idea en particular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De estas cuatro variables, lo que hemos hecho como sociedad es plantearnos fuertemente trabajar sobre estas dos últimas. Y esto está muy bien. Y eso es lo que de alguna manera da origen a todo este concepto de economía verde. Y sobre todo de crecimiento verde, que me parece muy bien. Repito, se calcula que en este tema de la intensidad energética ya hubo una mejora y para el 2030, para tomar una referencia, se calcula que va a haber otra mejora. Vamos a mejorar nuestra eficiencia en un 50%. Es decir, vamos a utilizar mejor la energía para producir los mismos bienes y servicios en un 50%. Un gran avance, sin duda. Esto tiene que ver con eficiencia energética. Tiene que ver con nueva utilización de materiales. Tienen que ver con el descubrimiento de nuevas tecnologías. Muy bien, repito. También en el cuarto punto que mencionaba, la cantidad de energía sucia que se utiliza hoy para producir algo va a ir disminuyendo. Se calcula que va a disminuir en un 30%. Va a seguir siendo mayoritario el tema de la petróleo, el carbón y el gas, pero va a empezar a aumentar todo el tema de energía solar, energía eólica, energía más limpia, energía hidroeléctrica y ese tipo de cuestiones. También, muy bien, el problema es que si no tocamos las otras dos variables, casi por una definición de ecuación nada más, si no tocamos la variable de población, que es una variable que va a ocurrir, y uno no lo puede tocar, uno no va a decir, bueno, a partir de ahora está prohibido que realmente la gente nazca, eso va a ocurrir. Algunos países lo intentan hacer como China, pero eso va a ocurrir. Y si no tocamos la variable del crecimiento económico tal cual se plantea hoy, el punto es, no va a ser suficiente la mejora que yo pueda tener en esto que hoy conocemos mucho como economía verde o crecimiento verde para poder compensar estas otras dos cuestiones. Entonces, se entiende básicamente. Entonces, ahí el planteamiento que hoy el mundo empieza a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿hasta dónde es suficiente solamente atacando estas dos cuestiones? Mi preocupación con el tema de la economía verde, que estoy absolutamente de acuerdo con ella, creo que es un gran avance, es que eso no va a ser suficiente. Eso de alguna manera es plantearnos que la tecnología nos va a salvar. Vamos a descubrir formas impresionantes realmente de mejorar todo, y eso nos va a salvar, no importa la cantidad de gente que seamos, y no importa que no toquemos el paradigma del crecimiento económico ilimitado. Ese segundo punto del crecimiento económico es un punto que absolutamente no se toca. Es impensable que se plantee en cualquier país, y no me refiero solamente a los países en desarrollo, que se plantee en cualquier país, ¿será que tenemos que seguir creciendo? Eso es un planteamiento absolutamente imposible de plantearse hoy en día. Dentro de la ciencia económica eso no está bajo ningún tipo de discusión. Claro que hay que seguir creciendo, esa es la lógica fundamental de todo esto, digamos. Y ahí estamos en un problema. Ahí estamos en un problema. Entonces, eso es lo que quería plantear. Es decir, ¿cómo básicamente encaramos esta situación? Porque si solamente encaramos con estas dos variables, que tienen mucho que ver con la mejora tecnológica, probablemente no sea suficiente. Y encarar lo otro implica replantearnos básicamente cuál es el funcionamiento realmente de nuestros sistemas económicos. Es decir, ¿cuál es el funcionamiento de eso? ¿Y cómo se vincula eso con las grandes desigualdades que existen, por ejemplo? Porque si bien es cierto, esto que les mencioné con respecto al tema del cambio climático es una realidad que nos afecta a todos, claramente hay algunos que son más responsables en ese sentido de que se llevan más los beneficios, digamos, a los países desarrollados. Entonces, obviamente, hoy lo que ocurre es que los países en desarrollo plantean bueno, nosotros también tenemos el derecho a desarrollarnos. Nosotros también tenemos el derecho a tener vehículos. Para darle una idea, en los Estados Unidos el 80% de la población tiene vehículos, en China el 2.5%. Es decir, ¿es sostenible que el 80% de los chinos tengan un vehículo? Claro que pueden utilizar mejores materiales, claro que pueden utilizar un combustible que sea un combustible renovable, claro que va a mejorar la eficiencia de la fabricación de automóviles, pero ¿se pueden imaginar 800 millones nuevos de vehículos? Es decir, aunque yo mejore sustancialmente la tecnología de fabricación en base a la economía verde, eso es absolutamente insostenible. Entonces, tenemos que replantearnos básicamente como sociedad, cómo entendemos este tema, y por supuesto, este tema del crecimiento de vehículos, para dar ese ejemplo, por supuesto que genera un crecimiento del Producto Interno Bruto, absolutamente, genera empleo, claro que genera empleo también. Entonces, pero por otro lado, tenemos, y acá hay un tema central, digamos, que es el tema de los límites. Esa es una concepción que está muy poco incluida básicamente en todo el pensamiento cuando empezamos a desarrollar todo esto. Es decir, entender que tenemos un planeta finito. La lógica muchas veces, y hoy hablamos también mucho del tema de educación, el tema o el paradigma civilizatorio dominante ha sido, yo recuerdo el tema de la serie La Guerra de las Galaxias, que empezaba con una frase, decía, donde el hombre nunca ha llegado, el tema de la conquista. Es decir, la lógica del paradigma dominante fue, realmente no hay por qué ponerse límites. Todos tenemos que pensar en la ilimitada, tenemos que llegar a lo máximo del potencial. Claro, yo entiendo que también se refiere al potencial interno que uno tiene, pero eso ha realmente permeado fuertemente en la forma que nosotros nos comportamos y en la forma en que las economías están construidas. Y eso no es cierto. Claramente, claramente existen límites. De hecho, la ciencia exacta, como la física, tiene claramente en sus planteamientos ciertos límites. La velocidad de la luz tiene un límite determinado y sobre eso se construye toda la base teórica, digamos. Pareciera ser que en las ciencias sociales muchas veces nos planteamos que no existen esos límites y ese es un error importante que nos está llevando y nos atrapa en este problema. Entonces, en conclusión, básicamente esto no puede ser solucionado solamente con una cuestión de plantearnos la economía verde, el crecimiento verde, sino tocamos también estos otros paradigmas, cuestiones que son mucho más complejas. Ya para terminar, porque esto tiene que ver también con la forma en que nosotros los seres humanos funcionamos. Y acá me parece interesante una frase que, mejor dicho, una fábula, que aparentemente lo escribió Esopo, y él menciona, bueno, estaba una rana tratando de cruzar el río, tratando de cruzar el río, y se aproxima un escorpión y le dice, mira rana, porque yo no sé nadar, ¿me podrías ayudar a cruzar el río? Ok, ¿y cómo haría eso? Nada, me subo encima tuyo y vos que sabes nadar, cruzamos juntos. Entonces la rana le dice, no, pero ni loco. Es decir, yo te subí encima mío y estoy totalmente dispuesto a que vos me claves con tu aguijón y me matás. Le digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Si yo te mato, yo también muero, si yo voy a estar contigo y yo no sé nada. Ah, bueno, sí, parece muy lógico, ¿verdad? Es decir, no, 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 no lo van a hacer. Entonces le sube, van cruzando, ¡cum!, le clava. En el medio del río, y cuando le va metiendo el veneno y se va muriendo la rana y se va ahogando, y de que también el escorpión se vaya ahogando, le dice, escorpión, no entiendo, ¿qué hiciste? Le dice, vos también vas a morir. Le dice, disculpad, rana, está en mi naturaleza. Para muchos escépticos está en la naturaleza del ser humano este funcionamiento que estoy planteando y la única forma, al parecer, de que eso no ocurra, mejor dicho, la única forma o lo que va a ocurrir es que va a venir una tragedia muy importante, vamos a sufrir realmente golpes muy grandes y eso tal vez nos ayude a plantearnos una nueva forma, un nuevo paradigma. Ese es un pensamiento. Yo no quiero adscribir a ese pensamiento. Yo realmente creo que también en la naturaleza humana está otro tipo de cuestiones. Me encanta, por ejemplo, ver cuando plantea Leonardo Boff el tema de que el fundamento de la ética personal y el fundamento básicamente central de la naturaleza humana tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la capacidad del ser humano de poder sentirse parte de un todo, de tomar conciencia de que es parte de un todo y que absolutamente, que todos somos absolutamente responsables de todos. porque eso realmente te genera una fuerte, lo otro realmente te genera mucha tristeza y mucho cinismo. Esto te genera realmente una fuente de esperanza muy grande de cambio. Entender que la naturaleza humana tiene que ver con esa sensibilidad. En definitiva, yo creo que este tipo de espacio que nos genera gramos a un montón de gente que queremos compartir ideas, que queremos escucharnos, que queremos ver lo que la gente está haciendo, responde justamente a ese tipo, a esa concepción del ser humano, a ese ser humano que realmente se siente responsable de todo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos